Hola, muy buenas a todos gente, soy DSP26 y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que os quiero enseñar como personalizar el color de las ventanas en Windows 10 sin la utilización de ningún tipo de programa. Como muchos de ustedes ya sabréis, en Windows 10 no tenemos la posibilidad de tener ventanas con color, es decir, tenemos este color blanco en las ventanas. En este caso lo que vamos a hacer en este tutorial, como he comentado, es cambiar este color al color que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Se hace de una forma bastante sencilla, tendremos que hacer los siguientes pasos. Así que lo que vamos a hacer es irnos a nuestro equipo, ¿de acuerdo? Y una vez en nuestro equipo nos vamos a dirigir a donde nosotros tenemos el sistema operativo instalado. Normalmente es en el disco local C, ¿vale? Que es donde se encuentra Windows. Una vez ahí, lo abrimos, como veis nos aparece lo siguiente, tenemos que entrar en la carpeta Windows, ¿vale? Nos aparecen estos ficheros y nosotros tendremos que entrar en la carpeta Windows. Así que hacemos doble clic en Windows y habremos entrado en la carpeta de Windows. Aquí ahora lo que tendremos que hacer es buscar la carpeta Resources, ¿vale? La tenemos por aquí abajo, aquí la tenemos. Y bueno, como veis tenemos en la carpeta Resources los siguientes ficheros. Nos vamos a ir al fichero de temas, ¿vale? Y una vez en el fichero de temas, lo que vamos a hacer es buscar la carpeta Aero y la copiamos en el mismo sitio. Es decir, esta carpeta lo que vamos a hacer es darle botón derecho, copiar y pegar en el mismo lugar. Le decimos que continuar. Hacemos el procedimiento que habéis visto ahora mismo en pantalla y bueno, nos quedará Aero-copia. A esta carpeta lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre, la vamos a renombrar por el nombre de color. Le damos botón derecho y le damos aquí en cambiar nombre. Ponemos simplemente color. Ahí lo tenemos, perfecto. Una vez hecho esto, lo que tendremos que hacer es entrar en la carpeta que hemos copiado y que hemos cambiado el nombre, ¿vale? Entonces, en este caso sería la carpeta de color. Lo que tendremos que hacer a continuación es seleccionar el archivo del tema. En este caso es este, el de Aero, ¿vale? Y le cambiamos el nombre a color. Le damos botón derecho y escribimos color. Ahí lo tenemos, perfecto. Una vez hecho esto, nos vamos a dirigir a esta carpeta, es, es, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es cambiar donde ponga Aero, ¿vale? Este primer cichero, le cambiamos a color. Dejamos todo lo demás, entonces simplemente cambiamos lo que yo esté cambiando en pantalla, ¿vale? Le damos ahí y cambiamos a color. Perfecto. Ahí está, genial. Vale. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es volver a la carpeta de más, ¿vale? Nos volvemos aquí a la carpetita temas y lo que haremos será copiar el archivo de Aero y lo pegamos en el escritorio. Entonces, hacemos lo siguiente. Botón derecho, copiar, ahí lo tenemos, el fichero de archivo del tema y lo pegamos en el escritorio. Genial. Una vez aquí en el escritorio, vamos a ponerlo por aquí para que se visualice mejor. Le damos botón derecho, abrir con, y lo abrimos con bloc de notas, ¿vale? Le seleccionamos aquí más aplicaciones y escogemos la del bloc de notas. Le damos en aceptar. Y bueno, nos va a aparecer esto. Entonces, tenemos que buscar la siguiente dirección, ¿vale? La tengo aquí. Se llama Path. Vamos a verla, a ver si la encontramos rápido. Aquí la tenemos. En Visual Style tenemos Path. Y lo que tenemos que hacer, como veis, tenemos la siguiente dirección, ¿vale? En esta dirección tendremos que hacer algo muy sencillo. Donde ponga Aero, lo cambiamos a Color, ¿vale? Entonces, como veis, bastante sencillo. Color y Color, ¿vale? Cambiamos lo que tenemos en pantalla. Ahí lo tenemos, genial. ¿Vale? Una vez hecho esto, le damos activo y guardar. Vale, ya lo tendríamos guardado. Al Aero también le cambiamos el nombre y le llamamos Color, ¿vale? Le decimos botón derecho, cambiar nombre y escribimos Color. Como veis, es muy trabajoso el tema de estar cambiando nombres y demás, pero bueno, al final funciona realmente bien. Le damos botón derecho, lo cortamos y lo pegamos en la carpeta temas que hemos dejado abierta, ¿vale? Vamos a ir, pegar. Dicimos que continuar. Genial. Ahí lo tenemos. Primero lo ejecutamos y ahora ya sí que sí tenemos lo que es el Windows 10 con el color en las ventanas, ¿vale? Vamos a cambiar, por ejemplo, a un color que nos interese de una forma muy sencilla. Le damos en Personalizar y le daremos en Colores. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este rojo o, bueno, algo que se acerenece más al tema. Vale, este azulito. Ahí lo tenemos. Y ahora abrimos, pues, yo que sé, por ejemplo, esta. Como veis, ya tenemos en esta ventana el color que nosotros queremos tener, ¿vale? Como veis, es un tutorial bastante sencillo. Simplemente tenemos que ir cambiando nombres y demás y, bueno, podemos tener las ventanas personalizadas como a nosotros nos interesa. Ahí lo tenemos. Genial. Espero simplemente que con este pequeño tutorial, pues, os haya ayudado, sobre todo que os haya servido. Y si es así, nada, deja tu like, tu comentario y suscríbete al canal. Con esto me despido. Espero veros en el próximo vídeo. Un saludo a todos y chao.